hola qué tal a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal el día de hoy les mostraré el iceberg de conspiración del mundo del pc gaming para el que no lo sepa este es un concepto donde se muestran misterios teorías y datos muy secretos sobre diferentes temas aclaró que esta información fue sacada de varios foros de reddit y algunas páginas más así que sin más que añadir comencemos vamos a lo más alto del iceberg donde empezaremos con algo ligero por así decirlo y es que muchos se han quejado en varios foros y páginas de reddit que la tecnología que vende amd intel y envidia es atrasada o muy ajustada ya que cada que sacan una tarjeta gráfica de nueva generación la vram casi siempre viene muy ajustada donde te suelen dejar solo un gigabyte o dos de sobra para que en algunos años tengas que volver a comprar otra tarjeta gráfica para que así tengas más vram eso lo vienen haciendo desde hace algunos años y un ejemplo es que cuando salió gta 4 era uno de los juegos más esperados de ese entonces pues cuando salió gta 4 igualmente salieron tarjetas gráficas nuevas para poder jugar este gran juego pero solamente venían con un gigabyte de vram y las más caras venían máximo con un gigabyte con 700 megas y si tú querías jugar gta 4 con gráficos en ultra el juego te consumía un gigabyte con 200 megas en general todos los juegos de ese entonces te pedían arriba de un gigabyte y tanto envidia como amd te dejaban muy ajustada la memoria vram hoy en día los juegos más demandantes ya están pidiendo 6 o incluso 7 gigabytes de memoria vram y algunas de las gráficas nuevas que son las más compradas sólo tienen 8 gigabytes de vram por otro lado tenemos a intel y amd aquí se comenta que estas dos empresas ya deberían de estar vendiendo procesadores muy potentes con nuevas tecnologías y a precios muy económicos pero hacen todo lo contrario te van vendiendo nueva tecnología pero de poco en poco para que tú sigas gastando en nuevos procesadores mientras ellos siguen ganando cada vez más esto como ya lo dije se comenta en muchas páginas en fin tú qué opinas al respecto bajando un poco en el iceberg podemos encontrar que supuestamente envidia baja el rendimiento de sus gráficas con nuevas actualizaciones y es que muchos se han quejado que después de unos cuatro años tu gráfica envidia empieza a perder rendimiento no por el paso del tiempo o porque esté defectuosa sino más bien por los drivers que envidia saca en sus actualizaciones esto ha sido muy hablado desde hace muchos años y en youtube puedes encontrar muchos vídeos que comprueban que esto es cierto muchos creen que desactualizar tu tarjeta gráfica a la primera actualización de fábrica por así decirlo quitará el problema pero muchos dicen que eso no funciona tú qué opinas al respecto te ha pasado algo parecido coméntalo en la parte de abajo y bueno amigos llegamos a un nivel más abajo del iceberg donde podemos encontrarnos a los dos virus más poderosos del mundo capaces de descomponer una pc por completo el primero se le conoce como CIH Chernobyl supuso un auténtico quebradero de cabeza para millones de usuarios de windows 95 y windows 98 una vez instalado dentro de tu ordenador acababa infectando y eliminando la información de todo tu equipo en ocasiones incluso llegaba a afectar a la bios con lo que el ordenador una vez infectado era incapaz de arrancar afectó a más de 60 millones de usuarios en todo el mundo y provocó unos daños económicos cercanos a los mil millones de dólares por aquel entonces el mundo empezó a conocer el verdadero potencial y la verdadera amenaza de este tipo de infecciones se dice que este virus aún existe y puedes agarrarlo en páginas muy secretas de la deep web el segundo virus y más poderoso que el anterior se llama morris este virus marcó el inicio de una época es uno de los primeros grandes ataques que se recuerda en 1988 apenas había cerca de 60 mil ordenadores con conexión a internet en todo el mundo pero este virus infectó a más del 10% de estos usuarios su balance de víctimas no fue poca cosa en su momento los daños fueron estimados en cerca de 96 millones de dólares se dice que este virus apagaba tu pc por completo dañaba los discos duros e incluso la tarjeta madre dejándola inservible por completo el virus aún puede ser adquirido por tu pc en páginas muy privadas donde se han reportado casos de gente que entra a la deep web agarra este virus y sus componentes dejan de funcionar se dice que ha estropeado gráficas muy nuevas como las de la serie 2000 de nvidia y tarjetas madre gamer muy caras aunque sean virus muy viejos siguen siendo igual de fuertes en la parte más obscura del iceberg encontramos que intel y amd ponen subprocesadores en sus procesadores que establece el control de cómo funciona la cpu y al que no se le puede tener acceso estos subprocesadores están desde los core 2 duo y no se pueden desactivar el problema de todo esto es que no se puede saber a ciencia cierta lo que ejecuta el subchip en su interior ni exactamente a qué tiene acceso intel lo mantiene en total secretismo y está prohibido intentar acceder a él muchos hackers muy poderosos especulan que este subprocesador o subchip lo utilizan los gobiernos interesados en conocer todo lo que hacemos en nuestros ordenadores este chip puede establecer comunicaciones con la red y conocer datos personales ya que siempre está activo como ya dije anteriormente intel y amd no han dicho nada al respecto y lo mantienen todo en secreto tú qué opinas crees que esto sea verdad o es tan sólo una simple conspiración déjalo en la parte de los comentarios y bueno amigos esto es todo por hoy les recuerdo que toda esta información fue sacada de varias páginas de reddit y muchos foros dedicados al mundo del pc gaming si tú crees que me faltó algún otro misterio o curiosidad comentaron la parte de abajo ahora sí yo me despido nos vemos adiós